La menina Bravo Bravo eh Para policias en acción No, el forro no esta nada boludo El forro se lo comio a un perro boludo El perro se lo comio Le da masa a una perra y sale con la cara mía boludo Vamos a otro Las tazas sobre el mantel Vamos a otro La lluvia derramada Vamos a otro Un poco de miel Eh, me pusieron el container Si la querían poner no puedo ahora boludo Me pusieron el container boludo Antes estaba el forro aca boludo Hijo de puto El Eclipse No fue Parcial Oto Y llegó nuestra tirada Oto Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por el Oto Oto Te para el tren Hay que tocar el violín Si no no vale Hay que tocar el violín Si no no vale Acá hasta la cara o no Buscando deslifrarla Autor No hay nada mejor No hay nada mejor Que en casa Que en casa Parapampa Cementerio Club de espinetas Cementerio Club Papap的人 Para Por el Ocho Hay un film con el violín de nuevo El violín Lo observan básicamente yo leo yo tampoco, yo tampoco eh si me molas por tu culpa, porque no tengo sentido malito, malito, malito